Aún de madrugada el gallo canta, él despierta, bosteza y se levanta. Agradece a Dios por el nuevo día, luego desayuna, no quiere llevarse la panza vacía. Toma el asadón, la lima, el agua, el machete, y a su linda esposa besa en el cachete. Se aleja deprisa rumbo a su parcela y sobre el camino dibuja su estela. Al par de la aurora llega al sembradío y lo encuentra alegre, lleno de rocío. Comienza contento la ardua tarea de quitar la hierba, de arrimar la tierra. Por todos los surcos su estampa pasea. Sigue la jornada, ya calienta el sol, levanta la cara, se seca el sudor, e implora por lluvias para su labor. Con el sol cayendo regresa cansado, pero satisfecho por lo trabajado. Da gracias a Dios por el día vivido, mira las estrellas del cielo divino, y se va a dormir sintiendo que ha sido un grandioso día, bravo campesino. Conformado por innumerables riquezas naturales, es el segundo país más pequeño de Sudamérica, el tercer país con mayor cantidad de volcanes en el mundo, albergando 1.618 especies de aves, siendo 37 de ellas endémicas de este país. Ecuador, un país ubicado en el norte de América del Sur, limitando con Colombia, Perú y una gran parte del Océano Pacífico. Lleno de diferentes culturas que adornan con su colorido las diferentes calles. Con el pasar del tiempo, se ha convertido en uno de los principales exportadores de diferentes productos de consumo humano y manufactura, llegando a ser uno de los principales exportadores de cacao, banano, camarón, flores, hortalizas y muchos productos más que producen los campesinos en diferentes territorios de este país. Ecuador viene del latín a ecuatoris, cuyo significado es igualador, llamado así por la línea imaginaria que divide los pueblos que cruza este país. Su capital es Quito, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a que habitan diferentes tribus indígenas en su territorio y su cultura es muy amplia. Es por eso que además del castellano se habla diferentes idiomas como el quichua, chimi, paicoca, chuar, záparo, entre otros. Con una población aproximada de 16.777.000 personas y una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados, dividido en Amazonía, Sierra y Costa, que constan de 24 provincias, privilegiada al poseer diversos climas que convierten a este país en una gran despensa de alimentos para el mundo. Conocimos innumerables personas profesionales amantes al campo, trabajadores incansables que día a día dan lo mejor de sí por este sector económico tan importante, siempre con el pensamiento de conservar y respetar los diferentes ecosistemas que tienen el privilegio de poseer. Proveedores de agua, oxígeno, alimento y demás recursos esenciales para la supervivencia humana. Este viaje empezó en el sur de este país en la provincia de Zamora, Chinchipe, donde recorrimos cientos de kilómetros y conocimos diferentes lugares como Loja, Ambato, Balsas, Baños, Cuenca, Guaquillas, Guayaquil, Machala, Latacunga, Naranjal, Quito y diferentes lugares en los cuales nos mostraron el potencial productivo que tiene el sector agrícola, pecuario y piscícola en Ecuador. En este país el mercado agrícola tiene un gran impulso con diferentes cultivos desde hortalizas, hasta grandes extensiones de banano, cacao y algunos árboles maderables. Gracias a su cercanía al océano pacífico, tienen un gran impulso en el sector agrícola y en el sector pecuario, vienen creciendo paso a paso con sistemas de producción eficientes. Cabe resaltar algo de gran importancia, el cuidado y el respeto que tienen por la conservación de los suelos y afluentes de agua, primordiales para estas actividades. Constantemente se vienen implementando diferentes planes de agricultura orgánica, libre de químicos, en los cultivos y en los diferentes pastos usados para la ganadería, pero el consumidor se vuelve parte importante en este cambio y a través de diferentes ferias de alimentación sana, se está enseñando la importancia de alimentarse sanamente, además de brindar oportunidades en este mercado para pequeños y medianos productores. En Ecuador se han contabilizado un total de 27 volcanes, potencialmente activos. De ellos, son 7 volcanes continentales. La ceniza generada por estos volcanes contiene un alto valor en minerales disueltos, como azufre y nitrato de potasio, que son de gran ayuda por causa de la rápida alteración que genera el agua en los minerales volcánicos. Por ende, es de gran interés y uso para la agricultura. Ecuador se divide en tres regiones. La región amazónica, ubicada en el sur y oriente ecuatoriano conocido como la Amazonía, un lugar con áreas primitivas y una gran biodiversidad. Sus habitantes viven en un completo entorno con estos ecosistemas, con producciones limpias y sostenibles, como orquídeas, anturios, achiote y granjas integrales con diferentes producciones pecuarias y piscícolas. La región de la sierra es una de las más llamativas. Gigantescos volcanes, nevados y páramos adornan este bello lugar, con producciones de hortalizas y lecherías que van a lo largo y ancho de este territorio, con una gran diversidad de culturas indígenas que hacen de este un lugar lleno de magia. La última pero no menos importante es la región de la costa del Pacífico ecuatoriano. Allí conocimos a miles de productores de diferentes productos, en especial banano, uno de sus principales productos de exportación. Pero también encontramos cacao, palma, caña, arroz, camarón y más productos que hacen de esta una importante región para la economía de este país. Y así, luego de mes y medio, nos encontramos en las calles de Quito, nuestro último destino, recorriendo sus calles con una multiculturalidad exquisita, donde la historia se ve en cada esquina que recorres de esta ciudad. Pero no solo en Quito, cada una de estas ciudades nos dejó un grandioso recuerdo y un aprendizaje de cómo la agricultura se puede trabajar de forma limpia y con un correcto equilibrio con el ecosistema. Estamos en un periodo de crecimiento poblacional acelerado, con un aproximado mundial de 7.550 millones de personas. Por estas razones, América Latina podría ser la despensa del mundo, ya que continuamente la demanda de alimento aumenta y la agricultura aporta alrededor del 85% a nivel mundial, basado principalmente en el sistema de agricultura familiar. Aunque la migración del campo a la ciudad se ha vuelto un problema general, en los países que conforman este territorio sigue siendo una de las principales despensas agrícolas. Un lugar con hermosos paisajes, rico en diversidad de culturas, con una gran variedad de ecosistemas. Ecuador, un país de personas trabajadoras, con un objetivo claro, convertir la agricultura en uno de los ejes principales de la economía, con producciones sostenibles, libre de químicos, respetando la naturaleza y velando por el bienestar animal, beneficiando a los productores de pequeña, mediana y gran escala, que ofrecen empleo a las diferentes personas de sus territorios e incentivando a los jóvenes el trabajo en el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!